El funeral del príncipe Felipe, aunque discreto, no careció de la pompa acorde con el fallecimiento del consorte con más años de servicio. Hubo música interpretada por una coral, una coral de cámara en este caso, un flautista tocando The Last Post, y a pesar de haber sido advertidos de que se mantuvieran alejados por la pandemia, las multitudes llenaron las calles, esperando por ver una última vez al duque de Edimburgo, un hombre que muchos consideraban el abuelo de la nación. De hecho, en un último acto de servicio que realizó para su familia, el funeral de Felipe trajo de vuelta a casa al descarrilado príncipe Harry, aunque fuera solo para una visita rápida. Incluso parece que hubo un intercambio de pocas palabras entre los distanciados hermanos. El abuelo seguramente lo aprobaría. Pero la imagen que se quedará en nuestras mentes es la de su viuda, la reina de 94 años, sentada sola, con la cabeza inclinada, luciendo pequeña y vulnerable. Tan desgarradoramente sola a pesar de gobernar una nación de más de 68 millones de habitantes, sin mencionar los otros reinos y territorios. El experto en lenguaje corporal Jason Lee, un exjugador de póker profesional que ahora trabaja como analista para Healthy Framework, notó un momento durante el funeral en el que la reina hizo algo inesperado. Luego habló con The List, dando su interpretación de lo que vio y lo que cree que significa. Lee describió el funeral como, citamos, un proceso meticuloso y planificado, algo que en realidad fue así. El Daily Mail detalló que la planificación fue desarrollada por Lord Chamberlain, quien organizó los pasos de la procesión, y determinó quién caminaba, se paraba y se sentaba de acuerdo con su línea de sangre y edad. No obstante, Lee, entrenado para detectar anomalías por todo ese tiempo dedicado al póker, nos dice, Siempre es interesante ver quién se desvía del plan. Lo que lo intrigó en medio de la ceremonia fue ese momento en el que vio a Isabel, citamos, hacer una parada no programada para voltearse y contemplar todo antes de entrar a la capilla. ¿Qué pudo haber pensado o visto mientras miraba a su alrededor? Si bien la ceremonia fue pequeña debido a los protocolos por COVID, esperamos que haya ayudado a transmitir cuánto amaba a su esposo y lo mucho que lo extrañarán millones que ni siquiera lo conocieron. Quizás, en cambio, solo buscaba el apoyo de sus hijos y nietos que dejaron de lado sus diferencias para unirse a ella en este momento. Lo que tuviese en mente la reina en ese instante, Lee dice que su único momento fuera del protocolo, nos muestra que si bien la pompa, la ostentación y las ceremonias son importantes, nunca se antepondrán sobre la emoción pura y la familia. Famosa por ser estoica, en una ocasión la reina habló y dio un mensaje que The Morton Report describió como, citamos, curiosamente personal. En una alocución conmemorativa días después de los ataques del 11 de septiembre y que tenía la intención de honrar a sus numerosas víctimas, Su Majestad usó las palabras, El dolor es el precio que pagamos por el amor, y ella no lo decía en vano. Aunque como todos resultó conmovida por el dolor causado a Norteamérica y lamentó la trágica pérdida de vidas, ella misma perdió a un amigo cercano ese día, Lord Carnarvon, un hombre al que conocía desde su niñez. ¿Cuánto mayor debe ser su dolor tras perder a su esposo durante más de siete décadas? El funeral marcó la primera vez que apareció en público desde que enviudó. Si bien el experto en temas reales de ABC News, Alistair Bruce, reconoció que el funeral puede ser un momento desafiante para cualquiera que acaba de perder a un compañero de vida, dice que puede haber sido reconfortada por, tener la oportunidad de estar con su familia y estar en la compañía de Dios en los momentos finales de su esposo. ¿Cómo se las arreglará la reina sin su pareja de toda la vida? Bueno, ella tiene algo a su favor que la mayoría de los nonagenarios no tienen. Toda su vida fue entrenada en el sentido del deber que lleva a ser miembro de la realeza. No importa cuán devastada pueda estar por la pérdida de su esposo, ella sabe lo que significa ser una gobernante. Y mantendrá su labio superior tan rígido como sea posible, sin importar el dolor que pueda llevar en privado. Aún así, la reina no está sola en su dolor. Si bien ABC News dice que sus cuatro hijos, así como sus nietos, la apoyarán en sus deberes reales, la mayor parte del trabajo estará a cargo de su hijo mayor, Carlos, el siguiente en la línea al trono. El futuro rey ha estado al lado de su madre desde la enfermedad de su padre y su posterior muerte, y seguirá estando mientras se prepara para tomar las riendas en un futuro. Mientras tanto, proporciona un hombro fuerte para que la reina se apoye. Como a menudo se parafrasea a Shakespeare, pesada yace la cabeza que lleva la corona, pero una carga compartida será, esperamos, un poco más liviana para la reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!